Familia, bienvenidos. Continuamos estudiando y aprendiendo del libro de Oseas. Ya aprendimos que en los tres primeros capítulos Dios nos trata de ilustrar de manera palpable, ¿verdad? Visible a través de una relación incomprendida, a través de una relación extrema, a través de un matrimonio entre Oseas y Gomer, porque fue mandato de Dios a Oseas el pedirle que él se casara con una mujer fornicaria o prostituta. Pero esto era con la finalidad, y lo dice en el mismo capítulo 1, de que el pueblo se dé cuenta de que así es la relación de Dios con su pueblo, ¿verdad? Que él es un Dios fiel, amoroso, proveedor, misericordioso, y ellos son infieles. Pero también aprendimos que Dios es justo y que también trae juicio a su pueblo. También vimos que Dios es misericordioso y que también él continúa y él desea restaurar a la nación, y por eso permite que experimente o que pase por ciertas pruebas, para que así reflexione, recapacite y busque a Dios, y por fin puedan estar juntos, por siempre, como un matrimonio, ¿verdad? Así como Oseas y Gomer, al rescatarla, al pagar un precio por ella, su deseo era que estuviera con él toda su vida, pero necesitaba ser restaurada esa relación, ellos de manera individual. Así Dios, ellos deben de pasar un proceso para que ellos se den cuenta y recapaciten y decidan volverse a Dios. Hoy vamos a estudiar el capítulo 4 y vamos a leerlo del versículo 1 al 8, y se llama el título de esta predicación, ¿Conoces verdaderamente a Dios? Amado Padre, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tenemos en nuestro poder, Señor, tu palabra, tenemos este libro de Oseas, Señor, gracias porque tenemos tu Espíritu Santo que nos transforma, que nos revela tu palabra, Señor, y gracias Dios porque tú tienes tanta misericordia, Señor, de nosotros. Dios, dice tu palabra que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor, y hoy lo vemos reflejado al ponernos, Señor, en nuestras manos este libro, Señor, que es tu palabra en sí, Padre Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a leer en el capítulo 4 del versículo 1 al 3, dice, hoy palabra de Jehová, hijos de Israel. Versículo 2 al 5, versículo 2 al 5, versículo 3, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Está rudo esto. ¿Todo a causa de qué? Por eso el título, ¿conoces verdaderamente a Dios? Primeramente dice aquí el profeta, oíd palabra de Jehová. Eso nos indica que debemos de prestar atención. Cuando nosotros estamos conocedores de que va a haber predicación o de que se va a transmitir un estudio, nosotros apartamos ese tiempo, dejamos a un lado nuestras actividades que tal vez son importantes como el trabajo, como los quehaceres domésticos, como la educación de nuestros hijos, no sé, pero hay algo más importante que es la palabra de Dios. Eso merece toda nuestra atención. Es triste, es lamentable cuando nosotros estamos viendo los videos que hay pocas personas quienes los están escuchando, los están viendo. Tal vez esto cambie nuestra perspectiva, cambie el enfoque que nosotros le damos a la palabra de Dios, porque realmente el deseo de Dios es que pongamos toda nuestra atención, porque su voluntad y el deseo de su corazón es que nosotros le conozcamos. Por eso dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Es decir, Dios ya trae una demanda a los hijos de Israel. Dios ya trae un juicio contra de ellos. ¿Por qué? Dice, porque no hay verdad. En otras palabras, entonces lo que hay es mentira. A veces nosotros consideramos que la verdad es como lo que nosotros creemos, sentimos, o lo que el mundo enseña. La única verdad es la palabra de Dios. Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Cómo podemos conocer a Dios a través de la verdad, que es Jesucristo mismo? ¿Cómo puedes conocer a Dios a través de la verdad, que es la palabra de Dios? Dice que no hay ni misericordia. Hay todo lo opuesto. Hay dureza de corazón. Hay odio. Hay egoísmo. Pero lo más terrible, y que es lo que desencadena todo esto, es que ni conocimiento de Dios en la tierra hay. Y aquí no se refiere a información que vamos adquiriendo y que nuestro cerebro se va llenando de ella. No se refiere a todo aquello que, aún siendo espiritual o siendo bíblico, lo tenemos ahí acumulado. A lo mejor tienes muchos libros, tienes diccionarios, tienes diferentes versiones de la palabra de Dios. No quiere decir que esto sea malo, pero en este caso la palabra de Dios no se está refiriendo a esto. Se está refiriendo a intimidad con Dios. Dios dice que no tienen conocimiento de Dios. En otras palabras, no se está refiriendo a cuánta información tienes de Dios o que sí conoces de Dios. Se está refiriendo a conocer a Dios de manera íntima, de manera personal. ¿Cómo vas a obtener eso? Necesitas crear una relación. Eso sucede con cualquier persona, ¿verdad? Cuando tú pasas más tiempo con tu pareja, por ejemplo, tu relación se fortalece. Cuando compartes más tiempos, más momentos, tu relación se fortalece y tú la conoces más a ella o a él, según el caso. Pero eso tiene también que ser con Dios. Si tú pasas más tiempo con una amistad, es decir, con tu amiga o con tu amigo, se fortalece. Tú lo conoces, sabes qué le gusta, qué no le gusta, qué música le gusta, qué color, su fecha de cumpleaños. Todo lo relacionado a esa persona. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con Dios. No solamente tener información de él o conocer de él. Tenemos que conocerlo a él. Dice la palabra de Dios en Juan 17.3 Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. De esto se trata la vida eterna, familia. Si nosotros no deseamos y no tenemos la mínima intención de conocer a Dios, no estamos listos para ir al cielo. Porque allá vamos a estar todo el tiempo con él. Nosotros necesitamos tener ese deseo. Necesitamos proponérnoslo, pero también llevarlo a cabo. Necesitamos practicarlo, provocarlo. Decía en un principio, necesitamos apartar todo aquello que nos distrae. Sí, a veces son cosas que tienen que resolverse probablemente en ese día. Pero nosotros no podemos hacer nada, familia. Realmente nos engañamos. Nosotros no podemos solucionar nuestros problemas. No podemos salir de problemas, salir de la enfermedad, salir de necesidades económicas. Por nosotros necesitamos a Dios. Ve y que sea una razón para acercarte a Dios. Y comienza rogándole, pidiéndole que te ayude. Y continúa ahí, contemplándolo, pasando tiempo, meditando en su palabra. También dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo 7, del versículo 22 al 23. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. A veces nosotros aún podemos estar involucrados en el ministerio, en el servicio, en la iglesia, en la obra de Dios, y no conocer a Dios. Podemos trabajar para Dios, pero no conocer al dueño de la iglesia, al Señor de la iglesia. Es importante que nosotros conozcamos a Dios, porque podemos creer que conocemos a Dios, por el hecho de conocer de Él. Por el hecho de tener conocimiento de Él. Y eso nos engaña y nosotros caemos en nuestras propias mentiras. Y por eso es que eso da pie a que entonces ya no haya verdad. Porque como no conocemos a Dios, perdemos toda sensibilidad. Y me es fácil que, como dice en el versículo 2, perjurar. Es decir, mentir con facilidad. Jurar por cosas falsas. Nos es fácil matar, robar, cometer adulterio, cometer homicidio. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios, aunque sabemos que Él está en todas partes. Aunque sabemos que Él nos conoce. Aunque sabemos que Él sabe todo. Lo sabemos, pero no lo tenemos presente. No estamos sensibles a su omnipresencia, a su omnisencia. Entonces nosotros, con tanta facilidad, tomamos de lo que es ajeno. Y cometemos todos estos delitos. Dice, y en esto prevalecían. Es decir, no lo hacían de vez en cuando. Sino era constante. Era continuo. Dice, homicidio tras homicidio se sucede. Uno tras otro. Esto nos lleva a pensar en nuestra sociedad, en la actualidad. Israel pasó por eso y nosotros lo estamos viviendo ahora. Ahora es difícil buscar a Dios. Ahora tú le preguntas a las personas, ¿crees en Dios? Sí, sí creo en Dios. ¿Sabes que Dios existe? Sí, sí sé que Dios existe. Hasta se encomiendan a Dios para ir a cometer sus fechorías algunos. Entonces, ¿cuál es la raíz? No conocemos a Dios. Por eso es la pregunta, familia. ¿Conoces verdaderamente a Dios o conoces de Dios? El pueblo de Israel era un emblema, era el símbolo, ¿verdad? Ellos se jactaban de ser el pueblo de Dios. Y ellos conocieron, vieron sus maravillas, sus ancestros conocían. Experimentaron todo lo que Dios hizo a través de ellos y con ellos. Y aún así, nosotros podemos pasar por lo mismo si caemos en esta mentira, en este error. Dicen, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará. O sea, hay decadencia. ¿A causa de qué? Del pecado de la humanidad. ¿Qué pasa con tanta maldad? Aunque sí es bueno que haya campañas para cuidar las áreas verdes, para cuidar la fauna, para cuidar todo lo que tenga que ver con la naturaleza, los ríos, los animales silvestres. Es bueno, pero realmente eso nunca va a detenerse, el deterioro, la extinción de los animales. ¿Por qué? Porque hay pecado. Porque aquí lo dice la palabra de Dios. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. ¿Qué es extenuar? Es decir, se va a debilitar todo morador. O sea, el mundo está en decadencia, está débil, está enflaquecido, es lo que quiere decir extenuar. Con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Vamos a leer del versículo 4 al 8 y dice así. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Entonces, dice, ciertamente hombre no contienda con hombre ni reprenda a hombre porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. En Deuteronomio, capítulo 17, versículo 12, dice. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová, tu Dios o al juez, el tal morirá y quitarás el alma de en medio de Israel. Entonces, vemos cómo lo que Dios había establecido como un mandamiento para que honraran al sacerdote. ¿Por qué existía esto? Porque el sacerdote les guiaba, les ayudaba con la palabra de Dios a entenderla, aplicarla. Pero en esta ocasión, o en lo que está sucediendo en Israel, es que los moradores, el pueblo mismo, está resistiendo al sacerdote. Por eso es que le dice, ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre. Porque ya se habían ensobervecido. Es decir, ellos decían, tú que me vas a enseñar, yo conozco la palabra de Dios. Menosprecias la palabra de Dios. O a veces dices, ay no, qué aburrido, ¿no? Otra vez, tantos días a la semana. Ya fui hace ocho días a la iglesia, ¿es necesario que vaya cada ocho días? Aquí estaban menospreciando, no solamente al sacerdote, sino su función del sacerdote que era ministrar la palabra de Dios. Que era enseñarle al pueblo. Y dice que ellos lo estaban resistiendo. Resistir es detener. Menospreciar. No darle el valor que tiene la palabra de Dios. Entonces, dice que, por lo tanto, caerás en el día. Y eso es algo cañón. Porque, por lo general, tú te tropiezas o caes cuando está oscuro, cuando es de noche. Entonces, esta es una situación ya muy crítica del pueblo de Israel. Y en este caso ya está hablando a los sacerdotes. Los sacerdotes ya eran igual que el pueblo. Por eso es que van a caer. Y aún en el día. Y bueno, y también, obviamente aquí en los primeros tres versículos se está refiriendo al pueblo. En estos cuatro que acabamos de leer, ya se está dirigiendo a los líderes religiosos o espirituales. Entonces, tanto va a caer el pueblo, o sea, está en una situación tan mal, que aunque esté de día, o sea, ya no le alumbra. Ya no entienden. Ya son necios. Por eso es que dice la palabra de Dios. Ellos caerán aún en el día. Y caerá también contigo el profeta de noche. Dios está llevando al nivel del pueblo al profeta. Es decir, que el pueblo y el profeta ya vivían igual. Y muchas veces el profeta o el ministro, el hombre que supuestamente sirve a Dios, hablando del pueblo de Israel en esta condición pecaminosa, ellos creen que están exentos del castigo de Dios o de su juicio. Ellos creen que por el ministerio que ocupan o por la reputación que han logrado en el pueblo, ellos están exentos de ser castigados por Dios. Y aquí dice, aún tú, profeta, caerás de noche. O sea, tampoco te vas a salvar. Y tu madre, a tu madre destruiré. Es decir, a la nación de Israel. Los va a destruir. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Lo que hablábamos. Porque no conocieron a Dios. Por eso están siendo destruidos. Por eso es que ellos van a ser llevados como cautivos, como esclavos. Van a ser exiliados de la nación, de su territorio. Ellos van a ser esparcidos. Van a ser esclavizados por los asirios. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque no conocieron a Dios. Sabían de Dios. Ellos creían por algunas partes. Porque leían tal vez, o conocían ciertos textos del Torah o de la ley de Moisés. Ellos creían que ya conocían a Dios. Y no, no es suficiente. Nunca vamos a terminar de conocer a Dios. Necesitamos estar pasando tiempo con Dios. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Le está diciendo a los sacerdotes. No te interesó conocerme. A ti te importó más el obtener beneficios de tu ministerio, de tu posición. Yo también te desecho del sacerdocio. Como leíamos en un principio, no te conozco. Yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. No solamente no conocieron a Dios, sino tampoco se interesaron en conocer su ley, en conocer su palabra. En meditar en ella, en estudiarla, para así transmitirla correctamente. Siete, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. ¿Por qué? Porque ya era algo como en nuestros tiempos, ¿verdad? Ha habido personas que yo de repente escucho, o más bien escuché, que decían, no, pues, o sea, los decían en forma burlona. No, pues mejor voy a estudiar para pastor porque es muy buen negocio. Vaya, ahí sí hay dinero. Esto es lo que estaba pasando en ese tiempo. Ellos veían que los sacerdotes les iba muy bien y todos querían, o muchos se postulaban para ser sacerdotes. Porque realmente no les interesaba conocer a Dios y enseñar o transmitir la palabra de Dios al pueblo, sino ellos se estaban interesando en sí mismos, en sus propios beneficios. No les importaba el pueblo que se siguiera descarriando, que se estuvieran perdiendo. Ellos estaban viendo por sí mismos. Y así sucede en la actualidad. Desafortunadamente hay hombres que se dicen siervos de Dios, pero no les interesa para nada el llevar al pueblo a Dios y el revelarles a Dios al pueblo. Ellos se están preocupando por sí mismos. No importa, como vemos en el versículo 8, dice, del pecado de mi pueblo comen y en maldad levantan su alma. ¿Por qué? Porque a ellos les convenía que el pueblo pecara. Porque al pecar, si recuerdas, el pueblo hebreo, siempre cuando ellos pecaban, llevaban una ofrenda. Y dependiendo de su capacidad económica, de sus recursos, era la ofrenda. Podían llevar un becerro, un cordero, una paloma o grano, ¿verdad? Pero de esa ofrenda que ellos ofrecían, parte de esa ofrenda le correspondía al sacerdote. Y no solo eso, sino porque ya también la religión de supuestamente que ellos, en donde ellos adoraban a Jehová, ya estaba mezclada con otras religiones, como también muchas veces sucede con cosas más místicas. Y ya le quieren meter otras cosas como para que eso sea atractivo y la gente, pues, se acerque. Ellos también lo estaban utilizando. Había otras, o más bien ellos estaban adorando a los dioses de Baal. Entonces, esto les estaba conveniendo. ¿Por qué? Porque mucha gente se acercaba porque para ofrecer o para que supuestamente Baal los bendijera y los prosperara o les trajera fertilidad en su campo o en el vientre de sus mujeres. Ellos tenían que tener relaciones sexuales con las prostitutas que estaban en el templo de Baal. Eran prostitutas sagradas, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Pues había mucho interés en que ellos fueran sacerdotes. Por eso es que dice, conforme a su grandeza, o sea, de nada sirve. Y así como ustedes han ido creciendo como sacerdotes, o sea, qué bueno sería que dijeran, no, pues, se han ido multiplicando porque aman a Dios y le están sirviendo a Dios. No, han crecido, ha sido grande el grupo de sacerdotes porque su intención es buscar lo suyo propio. Dice, entonces, conforme a su grandeza, así pecaron, porque creció más el pecado. Y contra Dios, obviamente, dice, también yo cambiaré su honra en afrenta. ¿Por qué? Porque del pecado de mi pueblo comen y en maldad levantan su alma. Eso es lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Había una gran apostasía. ¿Por qué? Porque verdaderamente no conocían a Dios. ¿Tú conoces verdaderamente a Dios? Para concluir, familia, dice, o quiero que te quede muy claro, que es necesario que nosotros tengamos una relación íntima con Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Que nosotros procuremos apartar un tiempo para estar con Él, que sea algo real, algo genuino, que sea una relación viva la que compartamos con nuestro Dios. Pero también nosotros necesitamos conocer de Él. Es decir, nosotros no podemos hacer a un lado la ley como lo hicieron los sacerdotes. Nosotros tenemos que, al contrario, darle más importancia. ¿Por qué? No hay nada más importante, familia. Que el Señor y su palabra. Nada. Y tenemos al Espíritu Santo en nosotros que nos ayuda a entenderla. Y que también nos ayuda a obedecerla, a practicarla. ¿Amén, familia? Entonces, nosotros tenemos que conocer a Dios cada día más. No nos conformemos con que conocemos un poco. No te conformes. No te pierdas ninguno de estos estudios, familia. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias por enseñarnos a que debemos continuar creciendo, Señor, espiritualmente en nuestras vidas. Que debemos de desear conocer tu palabra. Debemos desear enseñar tu palabra, Señor. No ser como estos sacerdotes que enseñaron mentiras, Dios. Nosotros debemos de tener ese cuidado, pero también debemos de tener esa responsabilidad y sentirnos con esa responsabilidad de enseñarla, Señor. No solamente acumular información para nosotros. Y, Padre, también te ruego que, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, nos ayudes a que podamos conocerte más a ti, Señor. Porque de esto se trata la vida eterna, Señor. De conocerte a ti y a tu Hijo y a tu Hijo, a quien has enviado por nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Familia, te recuerdo, tenemos estudios los días miércoles a las ocho y media de la noche. Estamos estudiando el libro de Proverbios. El día jueves, el libro de los Salmos, también a las ocho treinta p.m. El día viernes, el libro de Oseas, el mismo horario. El día sábado, primera de Crónicas, también ocho treinta p.m. Y a las doce del mediodía, el mismo sábado, Familia Kids. Y el domingo, estamos aprendiendo de la obra extraordinaria de nuestro Señor Jesucristo a través de la serie del Evangelio de Lucas. El domingo a las once, ve este AM en el Templo Familia. Así que no te pierdas ninguno. Amén. Dios te bendiga. Amén.